Bueno, este es el primer vlog y hoy estoy aquí con Jormán. Hola, ¿qué tal? El rehabilitador físico que hasta los mejores necesitan a veces terapia, o sea que yo más. ¿Qué me pasa normalmente? ¿Qué tengo en la espalda? Es algo que me ocurre de manera recurrente y ahí dices aguanto hasta que no aguanto más. ¿Qué me pasa? Generalmente cuando tenemos una actividad diaria a nivel físico, ya sea en el gimnasio o ya sea cualquier actividad que involucre cualquier tipo de actividad de irrigación física, podríamos decirle, nuestras condiciones o erectores musculares, ya sea cualquier tipo de musculación o trabajo muscular que estemos realizando, se carga. Y más si no estamos haciendo un correctamente estiramiento, ya si no estamos cumpliendo los tiempos de reposo de cada uno de ellos y que es importante realizarlos, ¿no? Aparte de ello, nuestro compañero aquí presente, uno de los grandes problemas que tiene es la dosificación lumbar y de columna. Sí, trapecio. Y trapecio es importante, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones es importante que puedan ir a un fisio, ¿no entiendes? O alguien que tenga algún conocimiento de rehabilitación constante en este tipo de problema. Va muy bien también las terapias a nivel de hipopresivos, ya que los hipopresivos ayudan a la estimulación de los multifidos, ¿no? Y bueno, veremos algunas, diríamos, praxis para que puedan ayudarlos. Hoy veis lo que me hace. Este es el antes. ¿Cómo está el cuerpo serrano que tienes ahí? Vamos allá. Veis cómo es el antes y el después. Este es el antes. Y luego veis que cuando se hace un masaje bien, ¿verdad? Que queda marca porque es importante, ¿verdad? Hay que apretar, ¿sí o no? Hay que hacer fuerza. O sea, es un chico fuerte, entonces aprieta y se nos va a quedar de marca, morado, no es un problema. Sí, generalmente cuando se hace un buen trabajo, generalmente dependiendo de la tonalidad de la piel de la persona, también puede ser que al día siguiente tengas algún tipo de hematomas, podríamos decirle. Sí, es normal. Pero es normal. Una de las cosas más importantes que hay que realizar es verificar el higiene postural del paciente, ¿no? Es, claro, importante verificar cómo tienen los trapecios, verificar a nivel de escápula, cómo están los erectores y verificar si hay algún tipo de incomodidad, ¿no? En cierta forma. Importante, siempre mantener el trapecio encima o en cierta forma en sintonía. Nunca sobrecargarlo. Porque, claro, vienen a sobrecargarlo cuando hacemos cualquier tipo de ejercicio que tenga que ser involucrado tanto en trapecio como esternócleo o mastodinero. Entonces, hacemos algún tipo de estiramiento. Cuando hacemos este tipo de movimiento, siempre es importante estirar ya sea dorsal, ancho y hacer ciertos tipos de prácticas de un lado a otro para explicarle al cuerpo que vamos a entrar en un trabajo de estiramiento. ¿Me entienden? También es importante hacer este tipo de prácticas de prácticas porque también ayudan a que el tejido muscular, en el momento de la hipertrofia muscular, ¿verdad? Se vea mejor definido. Se va a marcar más, se van a marcar mejor los abdominales, el flexo solar se va a ver mejor, ¿me entienden? Y eso, eso en primera instancia, ¿no? En segunda instancia ya nos recostamos en la camilla y, importante, pueden utilizar cualquier tipo de aceite, podríamos decirle. Yo generalmente utilizo... ¿Qué es el viento? Sí, yo generalmente utilizo algún aceite con efecto caliente, un poco vasodilatador, para estimular la irrigación sanguínea que se va a hacer a la persona, ¿me entienden? Bueno, hay muchas personas que trabajan con dos, ¿no? Hacen un... Trabajan con efecto vasodilatador y efecto vasoconjitor, que es una especie de efecto frío. Lo primero que hacemos es tratar de hacer cualquier tipo de posicionamiento a nivel del trapecio, ¿verdad? Y del esterno cloridomastoridón y toda la parte muscular que radia sobre las cervicales, ¿me entienden? Y vamos relajando. Los movimientos siempre son un poco fuertes, porque claro, eso también va a depender del tejido muscular que tenga la persona, porque el tejido muscular... Dependiendo del tejido muscular que tenga la persona, los movimientos tienen que ser más fuertes o más denso a nivel del equilibrio. Este es el precio a pagar por ser un gym bro. Pero lo pagamos encantado. Vale, seguimos equilibriando. Claro, él, como ustedes ya verán, filósofo del gym, tiene mucho tejido muscular, así que el movimiento siempre tiene que ser denso y con los pulgares. ¿Me entiendes? Y bueno, eso en primera instancia, no sé si tú quieras agregar algo, ¿cómo te has sentido después de la rutina que hemos tenido? Sí, a ver, aquí lo que pasa es que esto no lo tenéis que ver como que es un masaje relajante, no, es un masaje que lo notas sobre todo a partir del día siguiente, cuando has descansado un poco, te levantas que notas más alivio si tienes contracturas. Pero yo, por ejemplo, como tengo tu tarjeo muy cargado, lo que me suele pasar es que noto en el cuello, se le va con la cabeza a veces, incluso sin tener una postura muy terrible, cifótica. Pero es que entrenar y entrenar y entrenar es normal que se te cargue, sobre todo si para ti la espalda es una prioridad como es en mi caso. Entonces, al día siguiente lo notas. Quizás estás un poco más cansado, pero más aliviado. Entonces, es una cosa acumulativa y a más veces lo haces, mejor te vas sintiendo. Porque también a la hora de entrenar, los movimientos musculares son más naturales, ¿no? Son más naturales. También es verdad que, bueno, como lo he dicho, muchos entrenadores de alta gama dedican un buen cierto tiempo a este tipo de terapias. ¿Por qué? Porque saben que en el momento de la hipertrofia, que es lo que quieren ganar, el músculo se ve con mayor definición, mayor volumen, tiene mejor marcaje, podríamos decirle. Y es eso, pues, ¿me entiendes? También hay que saber, chicos, también la diferencia dentro de una terapia manual, ¿me entiendes? Y una terapia manual o lo que podría ser un masaje normalmente. Generalmente, generalmente, las terapias manuales, ¿verdad? Van directamente al ámbito de la articulación como tal del cuerpo. Y van directamente a los movimientos musculares principales del cuerpo. Un masaje generalmente va directamente a todo el grupo muscular. Pero no es completo. Es muy superficial. No es igual una persona que esté un rehabilitador, ¿me entiendes? O un fisio, ¿verdad? Que esté condicionado para trabajar las articulaciones a un masajista. No es lo mismo. Porque se trabajan totalmente cosas diferentes, ¿no? Aparte también del área de vinculación de la articulación, cómo hacer ciertos tipos de praxis para bajar la intensidad articular y todo esto. ¿Me entiendes? Aquí estamos viendo algún tipo de movimiento de articulación para elongación del dorsal, ¿vean? ¿Me entiendes? Va muy bien para bajar la intensidad del dorsal. Es generalmente, es una de las cosas que se le hacen a los futbolistas, o ya sean a las personas que tienen una condición física de alto rendimiento. Todos estos movimientos que involucran la extensión, ¿vean? La extensión del músculo como tal. ¿Me entiendes? Haremos también algún tipo de torsiones a nivel de la columna vertebral. Porque es importante hacer algún tipo de torsiones cuando se hacen este tipo de cosas porque relajan la actividad de la espalda y hacen que los erectores de la espalda estén más acondicionados y más relajados. ¿Me entiendes? Muchas veces, eso lo puedo decir yo, que a veces la gente piensa que le duele el lumbar porque tiene el lumbar débil, no sé qué, pero es todo lo contrario. Tiene tan rígido que cualquier movimiento le provoca dolor. ¿Cierto o no? También es verdad que hay que serlo, bueno, y ahí me tienes que, me puedes añadir tú más también. Cada día lo que se va reconociendo a nivel del sistema deportivo, lo que practican deporte cada día, es cada día tener un cuerpo más integral. ¿Me entiendes? Un cuerpo que se vea marcado, un cuerpo que se vea grande, un cuerpo que esté en sintonía, pero que no sea, que para ciertas actividades cotidianas no sea, no sea, no sea, ¿cómo lo podríamos decir? Sí, que no te impida hacer las actividades cotidianas. Que no te impida hacer cierto tipo de actividades motrices. Esto es bonito porque en inglés hay una palabra que es muscle bound, que literalmente significa como atado por culpa de tus músculos, ¿no? Como, sí, como, literalmente, como si tus músculos te encadenaban a no poder hacer un montón de cosas. Exacto. Entonces, claro, eso es importante porque, claro, hay mucha gente que se centra en la actividad deportiva de una manera extremada, pero no se involucra en estirar ni hacer ningún tipo de movimiento para bajar la intensidad muscular y es verdad, los músculos quedan muy bien y todo esto, pero claro, después no son funcionales para cierto tipo de actividades que se dedican, ¿sabes? Y nuestro cuerpo, por el día que vamos realizando cada día, tiene que ser funcional, ¿me entiendes? Porque si no es funcional, entonces tenemos algo que no nos va a servir para cierto tipo de actividad. ¿Aquí anda? Yo tengo más fácil, ¿verdad? O contracturas. Contracturas. ¿Por qué se producen las contracturas? Las contracturas se producen por... Generalmente hay un proceso fisiológico en el músculo, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Cuando hay una contractura, generalmente los músculos, la capa muscular, podríamos decirle a nivel técnico, que un músculo subyace sobre encima de otro, de un mal posicionamiento. La contractura no es una enfermedad. Mucha gente tiene un problema y dice, no, es que yo tengo una enfermedad, sufro, siempre sufro de contracturas. No, las contracturas no es una enfermedad. Es igual que la fiebre. La fiebre no es una enfermedad. Es un agente que te indica un problema más allá. Es un síntoma. Es un síntoma. Descompensaciones musculares que todo el mundo tiene, todos tenemos. Por eso siempre os digo que cuidado con darle mucha caña al pecho, porque luego se va a hacer acortamiento y el hombro se te va a dar una posicionada. Después de hacer este tipo de posicionamiento, una de las cosas más importantes para el ámbito de la espalda es los ejercicios hipocresivos, ¿no? Addominales. O podríamos decirle abdominales también. Entonces, haremos unos cuantos. Uno de los primeros ejercicios lo creó Joseph Pilates. Es tratar de extender las palmas. Importante, el pecho siempre abierto hacia arriba. ¿Me entiendes? Sacando el pecho, los trapecios caídos y las manos hacia abajo. Y ir bajando lentamente. Cinco respiraciones. Respiramos cinco respiraciones y bajamos un poco más. Ahí. Hacemos cinco respiraciones y volvemos a bajar hasta que bajamos por completo. Relajamos, ponemos los armos completos. Relajamos y dejate caer. Relajate y dejate caer lentamente. Muy lentamente, vale. Estiramos de todo hacia las manos, hacia arriba. ¿Me entiendes? Estiramos. Muy bien. Muy bien. Estiramos. Y para hacerlo un poco más, podríamos hacerlo un poco más severo, activamos piernas, igual, activa piernas. Y subimos cadera, sube cadera hacia arriba. Muy bien. Ahí, aparte de trabajar multifíos, trabajamos directamente todo lo que es el área abdominal. Y no solamente eso, sino importante para las chicas. Y para chicos. Y chicos también, también, porque es importante. ¿Qué tal ha cerrado el glúteo? Glúteos máximos. Sí. Completo. O sea, ahí subimos glúteos completamente hacia arriba y todo esto. Incluso si lo queremos hacer un poco más intenso, levantamos una primera pierna. Levanta la primera pierna. Si lo haces como bailarina, la punta del pie como una bailarina, ¿verdad? Aparte trabajamos esquiotibial, ¿entiendes? Le bajamos, relajamos. Cuando hagamos este movimiento es importante siempre hacerlo lento. Pues claro, también hace que la actividad articular de la columna vertebral vaya bajando muy lentamente y no de esa forma abrupta. Cuando bajemos, inmediatamente agarramos las piernas, ¿verdad? Y la persona agarra las piernas. Importante. Aquí tratar de llevar las piernas a lo más cercano posible al pecho. Podríamos decir al pecho. Y hacerlo las veces que sean necesarias, que se sientan cómodos, ¿no? Generalmente son dos minutos hacerlo, apretar. Aparte de eso, para masajear, para hacer una parte de automasaje en una parte de la lumbar, que mucha gente sufre de la lumbar, sobrecargas de la lumbar, nos mecemos. Hacemos este procedimiento. Es tratar de relajar porque es una especie de automasaje en la lumbar y eso ayuda súper, súper bastante. Después de hacer este procedimiento, lo hacemos por unos dos minutos. Hacemos un poco de broma. Relajamos. Y aquí viene lo difícil. Importante. Para las personas que tengan, esto es importante decirlo, para las personas que tengan hernias discales, protusiones discales, protusión en cierta forma, y algún tipo de pasto, a los músculos esqueléticos, estos ejercicios van muy bien, ¿me entiendes? Al menos que, claro, al menos que esté operado o tenga cualquier tipo de cosas. Pero estos ejercicios van muy bien, porque son ejercicios de acto y bajo impacto, y que no cargan tanto la columna vertebral, podríamos decirlo. Entonces, intenso. Levantamos lentamente las manos hacia adelante, y levantamos un poco, hasta donde se puede. Ahí. Y ahí hacemos cinco respiraciones. Profunda. Bien profunda. Después que hacemos las cinco respiraciones, subimos un poco más. Aguantar lo máximo que se pueda. Cinco respiraciones, después volver a subir de nuevo y aguantar. Cinco minutos más. Serían cinco respiraciones más. Siempre las caderas, los pies a las anchuras de las caderas, porque son los que te van a dar soporte. ¿Verdad? Si lo quieres hacer mucho más rígido, levantas las manos hacia adelante. Es cinco, subes más ahí, hasta ahí. Hacemos cinco respiraciones profundas, y volvemos de nuevo, y estiramos del todo hacia adelante. ¿Me entiendes? Estirar todo hacia adelante. Eso, muy bien. Otro ejercicio muy bien para el ámbito de la espalda, y aquí mis compañeros van muy bien para ellos también, son ejercicios de clapland, también le podríamos decir. Es decir, la primera posición inicial son cuatro puntos. Vale, muy bien. Importante, las piernas a las anchuras de las caderas, importante. La cabeza erguida, pero no erguida mirando, sino erguida mirando abajo, en cierta forma. Entonces, aparte de trabajar la parte de la espalda, alta y baja, también trabajamos la coordinación motriz. Va muy bien para las personas que tienen deficiencias a nivel motriz neurocerebral, es bastante un poco severa. Entonces, levantas la primera mano, y cuando levantas la primera mano, si levantas la mano derecha, levantas el pie izquierdo. Ahí estás. ¿Me entiendes? Al principio, para las personas que tengan algún tipo de problema, ya sea neuromuscular, o que tengan cualquier tipo de degeneración de la columna vértebra, este ejercicio le va a ser súper, súper difícil. ¿Me entiendes? Porque la columna no está debidamente para ello. Aquí, la clave para este ejercicio es siempre apretar el abdominal. Siempre, importante. O podríamos decirle, para las chicas que practican pilates, también podríamos decirle que es fricción de piso pélvico. Las chicas entienden más de estos tipos de ejercicios que los chicos, generalmente. Entonces, importante, siempre tratar de hacerlo de una manera equilibrada. ¿Ves? Aguantar, siempre con la cabeza en alto. Muy bien. Aquí, podríamos 5, 4, 6 minutos. En este ejercicio estaría súper guay, también. Es mucho. Os digo que aguantar estos 3 minutos es mucho. Es difícil, vamos. Bajas la intensidad, relajas hacia atrás, ¿verdad? Y te dejas caer en reposo. Bueno, importante. Baja la actividad, baja la agregación, la agregación como tal. Y va muy bien para la espalda. Después de todo ese tipo de actividades, bueno, puedes hacer algo, estos masajes más tranquilos. Es más, da sensación más de plasivo. Es la sensación. Hay que apretar también, ¿no? Sí, pero no tanto. Porque es algo superficial, ¿me entiendes? Entonces vas con lentitud, vas con calma, vas además que toda la parte de los esternocleos. Más togueo, inicias, vas muy, muy lento. ¿Y contracturas cómo tengo las contracturas? ¿Tengo contracturas o no? ¿Tú qué opinas? Bueno, no las tienes tanto como la última vez. No. La última vez sí tenías más. No, ahora puedo acabar los entrenadores de espalda sin que se me vaya la cabeza, pero todavía me queda un poco para... No, la verdad que lo que mejor me va es cuando apretas fuerte y no lo tocas, ah, ahí sí que después al día siguiente no lo tocas mucho mejor. Sí, sí, claro, porque claro, el movimiento que se hace a nivel de epidermis se trabajan más los músculos más densos. Claro. Con un nivel de presión más fuerte, claro, de lógica. No es igual que yo te haga esto, que es verdad, te da una sensación de plástico, impresionante, pero no notas una mejoría al día siguiente a que yo te haga esto. No, no, si por mi vida sabes que ya... Apreta, apreta. Apreta, apreta. Sabes, no es igual, ¿sabes? El filósofo del sado, tú apreta. ¿Cómo te siente usted? Bien. Ahora, el cuello. Voy a hacerlo un poco más y ya. Cuello de arriba. Esto está afogado sobre todo, ¿no? Sí, esto es afogado. El cuello no lo tienes que armar. No sé si hay huellos que del trapecio alto que me radia muchísimo al cuello. No. Ah. Ah. No. Okay. Oh. Ah. Oh. No. ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Aaah! ¡Oh, oh, oh! ¡No, mira, yo! ¡Aaah! ¿Cuándo te sea? Bien, mejor. ¿Se te ha bañado en la playa? Yo me baño en verano, el agua estaba fría seguro la gente, ¡ya me fría! Y digo, pues estaba en mayo. Bueno, pero con este sol... Ya, pero para que caliente el mar, necesita menos un mes de este sol. Hoy hacía brisa caliente. Yo lo agradezco, porque yo soy como un tuareg. Yo el calor... A mi tiene un calor, ¿no? Me gusta mucho. A mi me encanta el calor, yo lo sufro por el calor. Uff, mete la espalda. Espera, voy a enseñar el Aftermark. Bueno. Se acabó la sesión. Este ha sido como ha quedado mi espalda. No sé si se ve. Pero tampoco queda tan mal, ¿no? Bueno, si os ha gustado el vlog, pues haré más vlogs. Luego esto tendré que trabajarlo un poco. Editarlo y... Y ahora me han seguido, así que me despido por él. ¿De acuerdo? Hasta el próximo vídeo.